Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con el respeto y el cariño de siempre. Como ustedes saben, el día de ayer y en el transcurso de la madrugada del día de hoy, en el Senado de la República, discutimos y aprobamos el Paquete Económico 2022. Es por eso que hoy quiero hacer con ustedes algunas aclaraciones respecto de lo que hemos aprobado. Una de las cosas que ha generado mayor polémica es el hecho de que hayamos aprobado que los jóvenes mayores de 18 años en nuestro país puedan inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué lo hemos hecho? Primero, porque promovemos una cultura fiscal, buscando que las personas tramiten al cumplir la mayoría de edad su Registro Federal de Contribuyentes, así como lo hacen con su credencial de elector. Se busca que los jóvenes sepan que es su obligación contribuir porque es parte de vivir en sociedad y que desde los 18 años, cuando se adquiere la ciudadanía, sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con su país mediante el pago de impuestos. Se evita el robo de identidad, ya que las empresas fantasmas establecen como socios de las empresas, incluso como representantes legales, a jóvenes de 18, 19 y 20 años, registrándolos como supuestos empleados de nóminas, y cuando se busca a la persona por parte del SAT, se confirma que no tienen montos de ingresos altos y en ocasiones ni siquiera tienen actividad económica alguna. Se ha detectado incluso que las empresas factureras utilizan los Registros Federales de Contribuyentes para simular y hacer fraudes y aporta una cifra al mencionar que uno de cada tres RFC presenta actividad irregular, lo que implica 30 millones de contribuyentes. En el régimen actual del RFC, los jóvenes se podrían inscribir sin problema, evitando la suplantación y uso indebido de sus datos. No implica que las personas mayores de 18 años que se inscriban estarán obligadas a pagar contribuciones o a presentar declaraciones, entre otras obligaciones fiscales, ya que en caso de no realizar actividad económica alguna, el alta se dará sin obligaciones y solo hasta que se incorporen en alguna actividad económica tendrán que pagar impuestos. La inscripción no implica carga administrativa ni obligaciones fiscales por los ingresos que pudieran tener los jóvenes por cantidades de dinero recibidas de sus padres o familiares, becas o apoyos gubernamentales, como por ejemplo el caso de los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes incluso, después de registrarse, continúan sin obligación alguna en materia fiscal, administrativa o de pago de impuestos por los recursos que reciben toda vez que aún no adquieren obligaciones fiscales que deriven de sus ingresos. El registro no se puede usar políticamente, ya que las autoridades fiscales están obligados al secreto fiscal, por lo que los datos que los jóvenes proporcionan en su trámite de inscripción quedan protegidos adecuadamente. Como ustedes han escuchado, hay mentiras que se han construido respecto a lo que hemos aprobado. No estamos obligando a los jóvenes a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y a quien no lo haga, tampoco lo estamos sancionando. Estamos impulsando una cultura que no tenemos de pagar nuestras contribuciones de acuerdo a nuestras posibilidades. Quien tenga más, más pagará. Quien tenga menos, menos pagará. Pero todos estamos obligados a contribuir con el gasto nacional. Exigimos derechos, cumplamos obligaciones. Y por otra parte, estamos protegiendo que no sean utilizados los datos personales de nuestros jóvenes en la Comisión de Delitos. Por eso, con estas reformas que hemos aprobado, lo que estamos haciendo es proteger su identidad. No tengamos miedo. Avancemos. Nosotros informémonos y ayudemos a que entre todas y todos hagamos de este país un país de derechos y responsabilidades conjuntas. Muchas gracias. 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 Gracias.